Y ayer estuvimos hablando, Papo, me gustaría que quieras un resumen sobre la parte de las entrevistas que dieron Ameth Ali y Anacacho en Forense. Bueno, es una información que llevó a nuestra producción de las alegadas entrevistas que ofrecieron Ameth Ali y Anacacho en Medicina Forense. Por separado. Por separado en la madrugada que ocurren los hechos. Básicamente, les voy a mencionar lo que nosotros encontramos en esa información, la mayor contradicción. La mayor contradicción es que Ameth Ali declaró allí, supuestamente, por la información que nos llega, de que a las 5 de la mañana recibió una llamada de la niña de 13 años desde el CDT, donde decía que estaban allí porque el niño había sufrido una caída de la cama. Pero ¿qué ocurre? Que Anacacho dice, en esas declaraciones que se le atribuyen allí, que a las 5 y 30 de la mañana fue que la nena la despertó a ella para decirle que el niño había sufrido una caída. Quiere decir que en dos lugares diferentes estaban en horas simultáneas. O sea, eso es imposible. Y la otra incongruencia que ha transcurrido muchas horas desde la muerte. ¿Por qué? Porque el patólogo dijo que el niño murió a la 1 de la madrugada, según la información que nos llega. Pero hay más información y Pedro puede decirle. Sí, en este informe, señores, y esta es una entrevista que le hizo Forense a ambos padres por separado, repetimos, para que usted escuche bien. Dice que Ahmed Ali asegura que el matre, donde estaba durmiendo Lorenzo, sí tenía un metal que aparentemente sobresalía un poco y que al lado de la cama había un mueble con peluches. Pero ¿qué pasa? Que yo te pregunté, papo, hace un rato, que ¿cómo él sabe esto? Y obviamente porque él esa noche habría entrado a dejar al niño. Esa noche. Más, él vivió en la casa y sabe cuáles son los muebles de la casa. Datos de este caso son tan relevantes como que había, y esto lo estoy sacando del informe. Habían gotas de sangre en las paredes, en el cuarto de la nena, en el cuarto del nene, en la puerta que da el patio, al lado de un televisor en el cuarto de la nena pequeña. Y esta fuente asegura que el suceso fue en el cuarto de la niña pequeña. Dicen que la puerta que da el patio, que no fue forzada, y vuelvo y repito, esto aparece en la entrevista donde ellos acudieron y dieron una versión de lo que allí ocurre usualmente y lo que se encontró esa noche. Dicen que la puerta estaba cerrada por dentro y que no tiene manecilla, y aparentemente, si alguien entró tuvo que haber utilizado algún tipo de llave. Allí fueron oficiales a investigar la puerta, estaba cerrada perfectamente, la puerta por afuera no puede entrar nadie. Y dicho esto, Doña Ivette también habría dicho otra serie de cosas sobre esta puerta. El patólogo dice que la muerte de Lorenzo fue aproximadamente, como tú dices Papu, a la una de la mañana, Doña Ana Cacho. Dice este informe que sí dio positivo a las pruebas de ADN en la pipa, y que no se sabe si fue un salpicón de sangre o cómo fue que llegó en el lado donde está el gabinete de los peluches. Volvemos y repetimos, esto es la entrevista. Supuestamente, rumores que allí se habló en la escena, supuestamente que Ana Cacho le traía muchos problemas a Mel Ali. Señores, y estos son rumores que allí en la casa, que el papá de los nenes la dejó porque se cansó, y repito, no son palabras mías, esto es palabra que los agentes investigaron y hablaron con varias personas que llegaron allí, que se cansó de coger cuerpo. ¡Ay, madre! Que supuestamente la nena de 13 años no estaba en la casa ese día. Que había un empleado del CDT que le comentó a los investigadores que la nena pequeña le reclamaba a Doña Ana, y le dijo estas palabras textuales, repito esto pero no crea que soy yo, por tu culpa, tú lo viste y no hiciste nada. Nada. Y vuelvo y repito, esto es parte de una entrevista que le hicieron a ambos y parte de la investigación que se hizo y lo que declara Forense aparente y alegadamente. Bueno, hay un dato interesante de lo que dije ahorita, ubican a la nena en el CDT llamando al papá, ubican a la nena en la casa despertando a la mamá y ahora la ubican fuera de la casa. Pues mira, si este rumor es cierto que la nena no estaba en la casa, pues definitivamente se cae la teoría de que la nena aparentemente estaba pasando algo que no tenía que estar pasando con ella y con uno de los compañeros de Ana, y que, bueno, de ahí empezó la pelea, el resto lo conocemos. También vuelvo a pensar igual que pensaba ayer, o sea, la cuestión de las horas, que si a las 5 de la mañana, a las 5 y media, pues mira, cuando yo he tenido problemas con mis hijos, me preguntan en el hospital a qué hora fue, yo puedo decir hace 10, 15 minutos porque no llevo la noción del tiempo correcto, Papo me dice, pero es que no se puede estar en dos lugares a la misma vez, en la casa a las 5 y media y a las 5 en el hospital, pero precisamente ese es el problema, que no se aclaró con exactitud la hora, pero sí, obviamente, si hay un error de hora, puede estar a las 5 en un sitio y a las 5 en el hospital, o sea, fue el error de hora. Y voy más, yo no quiero pensar que el caso de Macao vaya a ocurrir exactamente con este, que yo todavía, todavía no puedo encender. Sí, lleva 17 años. Oye, Harold, mientras Dorado del Mar State Home Owners Association, Inc. envía una carta, ahí tú la tienes. Sí, por ahí hay una persona que, de hecho, hace como 20 años que tiene los mismos panties y no se los cambia, desde que estaba acá en Telemundo, que le encanta denunciar el abuso, llenarse la lengua hablando de pocas vergüenzas, criticar bandolerismo, y le encanta apelar a todo el mundo cuando las cosas no se hacen de la manera correcta. Pues qué tal si yo comparto con ustedes una carta que nos llega de los residentes de Dorado del Mar, en donde denuncian dos abusos de poder, y esta vez cometidos por la misma vía que no se cambian los panties. Resulta que hay una guagua que se le adjudica por la tablilla y por el vehículo, y se identifica claramente por la rotulación, que entró a la urbanización del complejo Dorado del Mar por el acceso que hay al lado de los hoteles Embassy, rompiendo la valla de seguridad, que es propiedad de la asociación de residentes, y causando daños a la propiedad. No empecé a este bandolerismo de entrar sin permiso, rompiendo una valla que no es de su pertenencia. También promocionaron, utilizaron y propiciaron que un helicóptero que voló por encima de la urbanización a muy baja altura, ese helicóptero volvió histérica a la gente, la gente salió corriendo de las casas porque pensaron que había pasado una tajería, porque obviamente en la urbanización no estaba ocurriendo nada para que un helicóptero aparezca encima de la propiedad de la gente sin ninguna razón, violentando incluso la intimidad de los residentes de allí. No empecé a eso, se acusa a que el vehículo sobrepasó el límite de velocidad, o sea que andaba como loco fotografiando casas junto al helicóptero y causando desasiego. ¿Qué pasó con esto? Pues los residentes acusan a ese programa de televisión de violar leyes federales, de invadir la propiedad privada y de violar los derechos de los residentes de la urbanización. Y le están exigiendo a la producción del programa que al no haber allí ningún evento noticioso ni ninguna tragedia como ellos quisieron hacer crear con el montaje de helicópteros, de guagua, de romper puertas, de que allí estaba pasando algo. Pero ahora hagan el chequecito y paguen lo que costó la valla por entrar a la urbanización sin permiso. Y le están advirtiendo que la próxima vez que esto vuelva a ocurrir, van a ocurrir a los tribunales a defender su derecho a la privacidad. ¿Qué dirá la señora de las pantaletas viejas? Pues ahora, como le tocó a ella, me imagino que no hablará del tema.